Bien, ¿cómo están? Buenos días, soy Gustavo González He dispuesto aquí en el tablero unas figuras Unas figuras del cuerpo, pero vistas de un modo sintético Más duro, con bordes rectos De manera que se puede apreciar ese tipo de estructura geométrica más simple Que solemos ver en los libros, en los libros de figura humana En las primeras explicaciones, acá por ejemplo un pie Un pie incluso con los planos de los tendones Bien, en un material que es muy manejable, la plasticera No llega a secarse como la arcilla Y nos permite hacer elaboraciones Podemos reutilizarla o sacarle molde también Se puede llegar hasta un nivel de detalle más anatómico, ¿no? Como en la mano Hice, mientras estuve haciendo la mano, fui haciendo los videos Para el curso de dibujos y modelados Ahí abajo tienes el enlace Para el curso de estudios anatómicos Dibujos y modelados Bien, pero este video es para practicar Vamos a practicar entonces Tengo un pastel pencil De carandash De un color De un color bastante oscuro Que me va a ayudar Yo voy a hacer primero esta posición Aquí tenemos el cubito El radio Y una sección bastante ancha Hacia la muñeca Incluso con el pronador cuadrado Y el paso de tendones Aquí en esta curvatura La curvatura que hace el túnel carpeano Y luego ya el dedo gordo Con sus dos falanges Solo tiene dos El radio Es bastante delgado en la parte de arriba Y termina en una articulación cuadrada y redonda En cambio El cubito más bien es al revés En el codo es muy grueso Y hacia la muñeca termina muy delgadito Muy delgado Bien La sección entonces De la mano Es una sección Como casi cuadrada Como un bloque Acá lo podemos dibujar Y le damos ya El plano en perspectiva Bien Este pastel es Algo terroso Pero suave Corre muy suave Me gusta Veamos Y luego cuando Cuando estemos haciendo las sombras Creo que me va a dar un buen Un buen tono oscuro Bien Entonces muy lineal El entendimiento Que estoy haciendo Una transcripción prácticamente Aquí como les decía Tenemos el pronador cuadrado De lado a lado Pronador Quiere decir que hace Esta acción La palma de la mano Hacia abajo Bien Pronador cuadrado Cuando se Su función sería entonces Pronar El radio Regresarlo Hacia la parte de abajo Mirando hacia abajo Esta sección Encuadrada Entonces de la mano Representa La parte Un poco más Inmóvil Y gruesa Y gruesa Bien Pero está constituido Anatómicamente Por Los metacarpos ¿No es cierto? Los metas Y luego la sección De los dedos ¿No? El dedo El dedo medio Es el Más largo y grande Entonces dejamos Un espacio más grande El dedo más pequeño Vendría a ser El quinto dedo El dedo gordo Viene a ser El El primer dedo ¿No? Aquí terminaría El Primer metacarpiano Perteneciente Al dedo gordo Y esta sección De músculos ¿No? Acá también Sección de músculos Sobre la Figura cuadrada Inicial De la mano Ya hacemos Un poco La parte más De tejido blando Los músculos Y luego Dos secciones Pequeñas Y gruesas Una Dos ¿No? Del dedo gordo Entonces acá Se supone Entonces tendría Que estar dividido En cuatro En cuatro dedos Pero dejémoslo Así simple Porque lo hermoso De un De un esquema Está en la En el entendimiento Progresivo Y simplificado Aquí entonces Sus dos Falanges La que está Más cerca Proximal Y distal En los Otros dedos Pues Tenemos tres Falanges La proximal La medial Y la distal Y siempre Con ese ritmo ¿No? Con ese ritmo Donde La última Falange Es más pequeña ¿No? Y luego Va creciendo Va creciendo Y luego Acá tenemos Por último El El paso De tendones ¿No? Para tener en cuenta Cuando hacemos la mano Que existe Una sección Aquí Que va a ser La que mueve Los dedos ¿No? Hace los movimientos Internos De la mano Por dentro De la mano También hay Algunos músculos Pero los que Producen Movimientos Más fuertes Están en el Antebrazo Y bajan Por aquí Por el túnel Carpeano Y mueven Los dedos ¿No? Los flexores Y por el otro lado La parte dorsal Los extensores ¿No? Siempre piensa Como si fuera Una especie De máquina Orgánica Claro Pero en tu mente De dibujante Funciona así Con Estas Disposiciones Simplificadas Para tener Un entendimiento ¿No? No es que No es que Quisiéramos dibujar Robotos ¿No? Como decimos Es que Esto nos ayuda A tener un concepto A tener un concepto Más firme De cómo funciona La máquina Humana He notado Que cuando Cuando existe Algo de color En las láminas Es como si Fuera más gratificante Para el Para el dibujante ¿No? Como Como si eso le ayudara A aprender Con más ánimo Pero hasta cierto punto ¿No? No Tampoco quisiera Para que Que fuera Pues un payasito ¿No? Lleno de colores Simplemente Colocar ahí Ahora estoy Utilizando Un Policromo De color Sanguina Bien Porque en el aprendizaje En el aprendizaje De las formas Lo que necesitamos Es retenerlas ¿No? ¿Cuántas veces He escuchado A los muchachos Que están aprendiendo Anatomía Decir Decir la frase Pero yo quiero hacerla De memoria Yo quiero Yo quiero tener Verdaderamente El conocimiento Y quiero hacerlo De memoria Ahora Sobre el Sobre el lápiz Sobre el lápiz Policromo Ya no agarra Más que Otro policromo Así es Entonces voy a tomar Un 280 Y voy a lanzarme Con las sombras Ya va agarrando Un poquito De consistencia Sensación Tridimensional Yo sé que Si la va a tener Por ejemplo Acá En la En la parte De arriba Que viene desde arriba La división Del cúbito Y el radio Están En realidad Anatómicamente Bastante sujetos Por ligamentos Internos Que unen El cúbito Y el radio Como si fuera Un tejido Que los pega Están pegados No se pueden No se pueden Separar Y así ocurre Con todas Las articulaciones Los ligamentos No permiten Que se separen Incluso Todas las partes ¿No? Entre los dedos Hay ligamentos Acá Transversales Muy fuertes Uy ya me ensucié Bien Está quedando Interesante Con la sombra Cuando hagas Las sombras En este tipo De dibujo Pues Trata de Que permanezca Muy fuerte La idea De la línea Porque las sombras Son tan hermosas Que Que Nos 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 hipnotizan Nos hipnotizan Y hace que eliminemos Instintivamente Las líneas Pero recordemos A Miguel Ángel ¿No? Como es que Él Nunca mata Sus líneas ¿No? Algo primitivo Decían su estilo Pero era Lo que Lo que resultaba En un dibujo Más emocionante ¿No? Muy fuerte En la recordación Entonces Vamos a producir Así Una 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 ilustración Destinada A la Recordación Quiero decir Que No se te vaya De tu mente De tu memoria Tan Tan fácilmente Y la sombra Lateral ¿No? Voy a marcar Fuertísimo Esta parte Lateral En cuanto a la línea ¿No? Eso Va a producir Entonces Una Sensación De silueta Y la forma Se va a establecer En nuestra memoria Muy Muy firmemente ¿No? Esa es la intención De Hacer una imagen Simplificada En cuanto al volumen Es decir Que debemos diseñar Nuestros dibujos Anatómicos Nuestras ilustraciones De manera que No las olvidemos Más Para esto Tenemos que evitar Detallarlas Demasiado Y También Definir Concretamente El concepto La forma ¿Cuál es la forma? Olvidarnos un poco De De Hacer una valoración De muchos tonos Muy exquisita ¿No? Que tal vez nos gustaría Pero para otro tipo De trabajos Pero En el aspecto Estructural Lo que necesitamos Es una concreción Muy simplificada Muy directa Son dos secciones Sencillas En realidad El único que Hace la articulación Es el radio Bien Entonces El radio En la parte De la muñeca Tiene más protagonismo ¿No? Es quien entra Más próximamente En contacto Con los Con los carpos Y podemos hacer Los movimientos De la mano ¿No? Los metacarpos Y los carpos Pero En el codo Es más bien El cúbito El que hace Todo el trabajo ¿No? También se conecta El radio ¿No? Por una cabeza Pequeña Para hacer La Supinación Pero La supinación Viene a ser Como sabemos Cuando ponemos La posición De la mano Hacia arriba Hacia arriba ¿No? Para eso Interviene También el bíceps Y el supinador Largo Que está Hacia el costado ¿No? Son músculos Que como si fueran Sogas Hacen cambiar La posición De la De la figura De la mano ¿No? O sea Como es que nosotros Lo vemos El perfil Bien Ahí posiciono Entonces Esta forma cuadrada Nuevamente Observemos Esta forma cuadrada Ya me voy a acercar Un poco Observemos A que me refiero Con la forma cuadrada Va a tener Un Un espesor ¿No? Y luego Va hacia atrás Es una forma cuadrada Que no No debemos olvidar Y tiene cierta curvatura O sea El plano Que tiene Viene así Y se curva Hacia allá ¿No? Como podemos apreciar Ahí Usualmente En los libros Lo que vemos Es una Una disposición Que nos explica A una forma Bien Yo he tomado Ese tipo De entendimiento Gráfico Y lo he convertido En un objeto Real 3D Acá ¿No? O sea Una escultura Que me explique A mi A que se refieren Los libros Entonces Puedo acostumbrar Mi entendimiento Mi vista Hacia Hacia un objeto Con luz y sombra Con espesor Que no voy a olvidar ¿No? Entonces Utilizo Este tipo De recursos Para las didácticas Bien Y nuevamente La forma De los dedos Acá Que los he doblado Un poco Entonces llega hasta aquí Y va para allá Bien Entonces Desde el oponente ¿No? A esa altura Sale la primera falange Más allá ¿No? A esta altura Terminaría Y fuerte Y fuerte Con los contornos ¿No? Antes de agregar Detalles De valores tonales Fuerte Con los contornos Algo a explicar Siempre Cuando hacemos Trabajo De estructura Es donde termina Una sección Por ejemplo Aquí La sección De la muñeca Siempre tiene Líneas Que nos indican Corte Corte De una sección Bien Entonces Esa claridad De la gráfica Ayuda al espectador A comprender La forma Entonces Hago corte Ahí Acá El músculo Ponente Hace un gran Corte Antes de que Inicie La falange ¿No? En el dedo gordo Debo hacer un corte ¿Se dan cuenta? ¿No? Donde hay una sección Que se mueve Una articulación Debe haber una línea Que haga La La expresión De De los cortes De cada parte ¿No? Acá también Acá también ¿No? Son líneas así Fuertes de estructura Este es el tendón Debo mantenerlo Este es el tendón Entonces Del Del flexor Del flexor Superficial ¿No? En anatomía Entonces Ahí está Totalmente resumido Porque es así Como iniciamos Siempre Luego Acá tengo entonces Para ayudarnos Pero Si lo viéramos En En su forma Más real Como en un Lecorché Sin la piel Veríamos entonces Que ese músculo Del flexor Superficial Se divide ¿No? Para los cuatro dedos Para hacer este movimiento Que vemos en el meñique ¿No? Muy bien Y ahí está el paso De tendones Con los ligamentos Que pasan por la muñeca Ya Pero esto es Esto digamos Es como mucha información Para el dibujante Que recién comienza ¿Bien? Entonces no No es recomendable No es didáctico Hacer una Una investigación De ese tipo En el primer nivel Bien Continúo entonces Hacer la parte En sombra Delinio fuerte Acá los dedos Entonces Hacen un pequeño Doblez En la última falange Hacia acá Y acá terminarían Los dedos ¿No? Hago esa sombra Proyectada Ahí Igual que acá Se ve como Una sombra Proyectada Bien Acá una sección Algo más redonda De la parte Del músculo Usaremos el color Pero siempre En favor De la expresión De la forma No solo Para lucir El color Bien Ya casi está ¿No? Hay zonas Para darle Cierta naturalidad Cierta naturalidad Entonces Extiendo la sombra Un poco más Porque quiero definir Que este plano Es diferente A este otro Lateral ¿No? Y aquí Me falta expresar Todavía un poco más El El dedo Como es que entra ¿No? Imaginamos Una sección Entonces Que corta Aquí Y ya se vuelve Músculo Acá ¿No? Luego también En mi modelo Hay unas Unas bolitas Pequeñas Que marcan Las salientes De los relieves De la articulación Bueno Es solamente Para observar La Ahí está Muy bien Esta es la La posición Entonces Anatómica ¿No? Con la palma De la mano Hacia el frente Creo que ya Quedó claro Bien En el siguiente Video Entonces Vamos a Hacer El pie Bien Fabricaremos Entonces Unas Unas Ilustraciones En donde Ya podamos Estudiar El pie Con este Mismo Sistema Muchas Gracias Amigos Gracias